La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Cómo les va, amigos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Vamos a volver a un tema que nunca dejamos. Personalmente, siempre seguí trabajando. ¿Y qué es trabajando? Investigando. Tratando de conocer la verdad de un hecho que nunca me cerró. Nunca me cerró. Y que por respeto, respeto al recuerdo de él, que teníamos una cierta amistad y confianza, respeto a la familia, sin duda, sin duda, a la señora, que fue muy amable conmigo, no la conocía y me mandó un mensaje que lo guardo, porque me dio mucho respaldo espiritual recibir la aprobación de algo que habíamos escrito en el Bocón el día de la muerte de Jorge Larrañada. Y hoy es un día especial donde ayer tuvimos un día de reflexión por el suicidio de un jugador de fútbol de 38 años, que nos hizo recapacitar a todos, pensar, remover el tema no sólo de los suicidios, sino de las muertes. Y no pude sacarme en ningún momento la muerte de Jorge Larrañada. Y yo hoy voy a analizar lo que hemos estado investigando todo este tiempo, toda la movida que hicimos, toda la gente que está colaborando con nosotros, aportando. A veces cosas que suenan disparatadas, a veces cosas que suenan como de sentido común. Y yo apuesto al sentido común, porque si tuviera una prueba, un testimonio y una prueba contundente, no tenía más remedio que dirigirme a la justicia. Y yo acá estoy pidiéndole a la justicia, pidiéndole a la fiscalía, que actúe, que investigue de oficio cómo ocurrieron los hechos que llevaron a la muerte de Jorge Larrañada. Porque no era cualquiera tampoco, y si fuera cualquiera también merece todo el respeto y todo el trabajo, pero era el ministro del Interior. Era el ministro del Interior que había declarado la guerra a la delincuencia toda, incluyendo el narcotráfico, incluyendo el contrabando. Y se había plantado firme en esa tarea. Y además lo estaba haciendo bien, y me consta que se sentía feliz de lo que estaba haciendo. Porque no solo era el ego personal, o la trayectoria, o la estrategia política para ser candidato en un futuro, y llegar a lo que era su sueño, ser presidente de la República. No, no era solo eso. Era una felicidad personal interna. Y hay una frase que me dijeron, que no voy a decir quién es el autor de quien me lo dijo, pero el quien me lo dijo sabía perfectamente lo que sentía Jorge Larrañada. Me decía, ese corazón estaba enfermo, pero se fue enfermando en cuotas por la gran cantidad de traiciones y hipocresías que había en la política, especialmente, agrego yo, en su propio partido político. Pero volvemos a cómo ocurrieron los hechos, y vuelvo a decir una vez más, después de pasar un tiempo, y manteniendo el mayor de los respetos, no me cierra. No me cierra. Para mí, y lo digo bajo mi absoluta y total responsabilidad, Santiago González miente. La doctora Cedrés miente. Para mí es absolutamente falso las declaraciones que ambos hicieron. Estoy absolutamente convencido que a Jorge Larrañada se omitió llamar a la emergencia en el tiempo perentorio que se tenía que haber llamado. Lo digo también bajo mi absoluta responsabilidad. Para mí hubo omisión de asistencia. Por no llamar a la emergencia en el acto. En el momento que Jorge Larrañada se sintió mal o que cayó fulminado. Porque yo no creo lo que declaró la doctora Cedrés en la diaria al periodista que se sintió mal, le dio el teléfono, llamá a Carlitos, a mi chofer decirle que me siento mal. Yo eso no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. De ninguna manera. Y tengo mis dudas que Larrañada estuviera ahí con la doctora Cedrés. y no son sospechas en el aire. Hay también testimonios. Hay gente que me dice no estaba con la doctora Cedrés cuando se murió. Entonces, creo yo sin la menor duda que hay que saber dónde estaba Jorge Larrañada cuando murió. ¿De qué murió Jorge Larrañada? Y sin mirar películas de de suspenso ni de policiales en Netflix decirle que acá no se puede bajo ningún concepto dejar de lado ninguna posibilidad. Pausa y ya venimos a cerrar esta verdad de la milanesa. El alimento completo natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación saludable excelente equilibrio y densidad de nutrientes. un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad seleccionada asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota dale Mimos pedilo por nuestro whatsapp 096 770 011 porque lo rico lo rico viene con Mimos. Cuando se siente contento él pone la cinturita y las muchachas lo miran Tenés proyectos Tenés ilusiones Querés viajar O tener tu propio auto Comprar tu terreno Refaccionar tu casa Y por qué no Atreverte a soñar Para todo eso Tenés CACSOE Tu cooperativa de ahorro y crédito Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos CACSOE Siempre de tu lado Gate Uruguay Despachantes de Aduana Servicio rápido Eficiente y eficaz Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país Consultanos Te asesoramos sin costo Email gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Ahora en Paso Molino Tiago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos Todo en insumos eléctricos Productos de bazar Artículos de ferrería Insumos para celulares y mucho más Tiago Electricidad Técnico autorizado por UTE Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Presupuestos sin cargo Al 097 105 307 O al 2 304 1929 Estamos en Boloniesi 93 Entre Santa Lucía y San Quintín Los esperamos Publicidad Rodante Locuciones Publicidad creativa La clave No somos los únicos Por eso intentamos ser los mejores Publicidad efectiva y de alto impacto Contáctenos y compruebe el retorno 099 24 15 17 Anote 099 24 15 17 La clave Publicidad Rodante Su mejor inversión Seguramente durante la pausa Ustedes que están siguiendo este programa de La Verdad La Milanesa también se les habrá pasado por la cabeza muchas cosas que lo mataron que no murió ahí que llamaron tarde a la emergencia acá hay que hacer una investigación judicial un fiscal tiene que llevar adelante la investigación y llamar a declarar a Santiago González y preguntarle quién lo llamó a él para decirle que Jorge Larrañaga le había dado algo dónde estaba Santiago González cuando esa llamada en qué se movilizó Santiago González hasta el lugar donde estaba Jorge Larrañaga quién fue con él qué hora era cuando ocurrió esa llamada a la doctora Cedré decirle qué quiso decir usted doctora cuando declaró en la diaria a Javercon que a mí me metieron en mi dormitorio cerraron y yo no vi nada por qué usted agregó además y si hubiera visto algo tampoco lo iba a hablar ahora qué quiso decir usted con esa frase que me está dando vuelta en la cabeza desde el momento que lo leí en la diaria qué era lo que usted no debía ver doctora por qué por qué la metieron en el cuarto si usted estaba según su propio relato con Jorge Larrañaga tirado en el piso o en un sillón porque le había dado algo por qué usted no tenía que ver algo por qué usted se imagina si hubiera visto algo no lo diría pues los debe ir a decir a una fiscalía porque además no sólo los que queríamos a Larrañaga no sólo sus seres queridos no sólo sus amigos sino todo el pueblo uruguayo tiene que saber la verdad de qué murió Jorge Larrañaga y tiene que ir a declarar el médico que firmó el certificado de función que al firmar ese certificado de función evitó la autopsia y se debió hacer una autopsia y se está a tiempo de hacer una autopsia yo sé que lo que digo puede chocar a nadie le gustaría que un familiar o un amigo salga de su última morada para hacer una autopsia pero acá hay que descartar todo acá hay que descartar todo y yo presumo que acá hay responsables directos de la muerte de Jorge Larrañaga así haya muerto de un ataque al corazón de un paro cardiorrespiratorio yo me afilio a que acá faltó asistencia acá faltó en el momento que Larrañaga se siente mal o que cae desplomado o que cae fulminado faltó la llamada a la emergencia acá hay que cotejar a qué hora se llamó a la emergencia acá hay que cotejar lo que dijo el médico de la emergencia el señor Santiago González dijo que le practicó algunos ejercicios de relimarnos qué ejercicios los hizo por qué se los hizo quién llamó a la emergencia y por último sigo insistiendo que a mi modesto entender en un análisis e investigación periodística Jorge no estaba con la doctora Cedrés cuando ocurrieron los hechos y si mi hipótesis se concreta acá hay problemas legales muy graves ¿por qué mintieron? ¿por qué mintió Santiago González? ¿por qué mintió la doctora Cedrés? ¿por qué armaron un relato que no sería tal? es tarea de la justicia y es tarea de todos nosotros los uruguayos los que de alguna medida queríamos bien a Jorge Larrañaga y todos aquellos que ni siquiera lo conocían ni sentían nada por él era el ministro del interior era el ministro del interior que le decaló la guerra al narcotráfico había motivos para matarlo era lo que molestaba era la piedra en el zapato de la delincuencia y de la delincuencia policial porque también desde que puso el pie en el ministerio del interior le declaró la guerra a la corrupción policial vaya si había motivos para que Jorge Larrañaga se muera por consiguiente la justicia tiene la palabra nosotros seguiremos como hasta ahora tratando de averiguar de informar y que alguien diga lo que hace falta que digan falta ese testimonio que capaz no está viendo que sabe cómo ocurrieron los hechos de verdad sabe y tienen que ir todos a la fiscalía a declarar todos la portería del edificio donde allí vivía Santiago González es decir que lo conocían que sabía perfectamente cómo funcionaba el edificio quién vivía en el piso 11 quién vivía en el piso 17 sabía todo se manipuló el relato de la muerte de Larrañaga porque si fue así que había que ocultar nos reencontramos mañana que pasen bien la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias chau